Hola, buenas, yo soy Samuel Frías Burgo y soy paciente también de Bernardo Mosqueira y nada, aquí vengo a contar un poquito después de casi el año, 10 mesescillos o algo más, cómo ha ido todo y en principio pues excelente, de lujo. Yo estoy muy bien, mi vida anterior a la operación era muy distinta a la de hoy, me ha cambiado muchísimo la vida después de pasar por el quirófano y todo, y nada, súper bien todo, yo era antes montado de estructuras metálicas, he trabajado durante muchos años cargando mucho peso, de ahí vino toda la etnia, hasta que más o menos ahora es el año justo desde que termine el último montaje de que hice de estructura, que fue en Semana Santa, y ahí ya fue cuando me quedé ya clavado del todo, era la cuarta vez que se me salió la etnia, y ahí ya me quedé totalmente clavado, de ahí ya no había solución ni de pilates ni de nada, porque ya estaba el disco totalmente metido dentro del canal vertebral, y ya no tenía solución, ya me quedé en la postura de muchos que han seguido los vídeos, lo habéis visto, y que era como una tortuga, yo digo postura tortuga porque era como una tortuga, sacando el caparazón para afuera, y desde ahí, que fue más o menos de antiguo, hace un año, ahora que hago prácticamente todo, ahora hago todo, corro, además pilates lo sigo haciendo, hoy por hoy he cambiado la profesión, ahora soy profesor de pilates precisamente, a través de todo esto, ayudo a otras muchas personas a quitarle dolores, y yo creo que en mi cuerpo ahora mismo, encima gracias a toda la corrección que he conseguido encontrar a través del pilates, creo que esto ya está mucho mejor que antes de operarme, porque ahora mantengo mi postura, sé lo que es mantener mis arcos neutros en mi columna, sé lo que es la activación muscular para no cargar sobre las articulaciones o sobre los ligamentos, ahora cargo directamente sobre la musculatura, que es lo que está preparado para ello, entonces ya te digo, la mejoría que yo he notado es muchísima, y Bernardo y Sonia, lo que decirlo, me ayudaron mucho a abrir los ojos, y aquello tenía que cambiar de vida, porque si seguía así como yo estaba, la operación no hubiera servido para nada. Yo lo que recomiendo siempre es que no puede vivir con dolor, eso no merece la pena, ni un mes, ni dos meses, ni un año, es que empieza con, bueno, son dos semanas, un mes, lo que me va a doler, y ya se pasará, y al final te puedes pegar años con dolores, y eso no lo recomiendo nunca, si tienes una etnia seria, tú tienes una resonancia hecha, y sabes que tienes ya tantos centímetros, no de un disco fuera, busco un neurocirujano, y si te puedes venir a Bernardo, pues ya te digo, a las mejores manos, para mí, por lo menos, a Bernardo lo recomiendo siempre, y siempre que haya un problema, yo te digo, de espalda, o cerebro, o algo relacionado con un neurocirujano, que sea un neurocirujano, yo hasta que no he pasado por todo eso, no sabía la seriedad que tenía, me podía haber quedado en una cilla rueda para el resto de mi vida, si no llega a ser por este hombre que mira como me ha dejado, nuevo, a mí me ha cambiado la vida, vaya.